Cinco consejos para conseguir controlar cuándo eyacular. El primero de ellos, erección consciente. ¿Qué significa una erección consciente? Que durante el sexo te detengas en algunos momentos a ver cómo está tu pene, qué te está diciendo tu pene. Si la erección baja, debes disminuir la velocidad. Si la erección, notas que ya está en un momento cumbre, puedes aumentar la velocidad. Si estás cerca del orgasmo, tienes que disminuir la velocidad. Por tanto, erección consciente. Segundo, control respiratorio. Si notas que estás cerca de llegar al orgasmo, inspira profundo, guarda el aire, cuenta hasta 10 y suéltalo muy despacio. Eso hará que disminuyes la cantidad de CO2 y hará que oxigenes mejor las células de tu pene, controlando mejor el momento de la eyaculación. Tercer consejo, relaja la musculatura del suelo pélvico. Consigue tener la sensación de que relajas tu cuerpo. Si tu cuerpo está relajado, no bombeará tan rápido el semen y podrás controlar, incluso bloquear, el arco reflejo. Cuarto, mente. El arco reflejo que va del pene a la medula espinal y vuelve a la zona testicular y de próstata para eyacular, se controla desde la medula espinal por el cerebro. Por lo tanto, si en el momento que notas que empiezas a llegar al orgasmo, eres capaz de cambiar el pensamiento, disminuir velocidad y demás, puedes cortar el arco reflejo. Quinto, si no consigues modularlo, si no consigues cortarlo, lo ideal es que te dejes ir. Hay trucos, hay pequeñas cosas que habíamos comentado en nuestros vídeos, como apretarte la base del pene y demás, pero lo ideal es que si ya estás en ese punto, te dejes ir y la siguiente vez, practiques antes de llegar a ese punto la lección consciente. Gracias.